Buen día, buen día a todos Y a todas y a todos ¿Cómo están? Un amanecer gris en Buenos Aires Un poco de niebla Pareciera que tarda en amanecer Alguna garúa Y mucho que compartir Mucho que reflexionar Mucho que pensar juntos Algunos creen Que un medio Medio de prensa Y más cuando se intenta Representar los genuinos Intereses populares Debe hacerse solo Desde la información Yo creo que está bueno eso Y sobre todo si la información es certera Verás Y apunta al corazón del poder económico Pero también debe haber formación Debe haber producción de ideas De valores De conceptos Por eso detrás de cada posición Siempre tiene que haber un valor En definitiva de eso se trata La meditancia Miren, la generación de los 70 Pudo haber tenido Muchos errores Y sin duda los tuvo Pero A la hora de abrazar causas Y dar la vida Por esas causas Sobre todo cuando la causa Las causas Era el pueblo Era la patria Era su liberación Que ennoblece Ideas que ennoblecen todo Purifican todo Lo ponen Aún la mañana más gris La ponen La familia La ilumineza A mí El matrismo me hizo mucho daño En cuatro años Desde el primer día Que no aceptamos Negociar absolutamente Nada con ellos La persecución Fue Mortal Pero mortal Alguna vez Nos llevaron A una cueva Del Ministerio del Interior Había un Tal Santiago Rosada Que era el Dos de Frigerio Y allí fuimos Coco de la Tupac Niño Cristian Niño De la CNST Niño Pérsico Este Y la boca sonada A un lado Del movimiento Evita Y ¿Qué les habla? Ayer se nos invitó A Colaborar A colaborar Con el régimen De Macri A ser De bomberos Voluntarios A cambio A cambio De importantes Ingresos Para nuestras Organizaciones En términos De planes De empleo Y alimentos ¿Cómo terminó eso? Y terminó mal Terminó con Milagros A la presa Con Carlos Esteche Preso Triste Niño Con la organización De cooperativas Seguí destrozada Y perseguido Y Vida Niña Presa El único Que arregló Terminó Siendo El Mimio Pálsico Que después Como Le diría El propio Horacio Terminó Fundando El movimiento Carolina Con nosotros Fue terrible Porque Pasearon Y despojaron De recursos A la orga En todo el país De Ushuaia Allí con Lucho Suárez Que con Cristina Hizo Mil viviendas La construyó Con Se van A Pasar Cruz En la Peaca Sandrita Que hizo Mil viviendas En la Puna Con su Andar Silencioso Y callado Y Profundamente Comprometido Con su Pueblo Nos Arrasaron Nos Arrasaron A Mí Me Trausuraron Valio Madelde Después Intervinieron La Cooperativa Ushua La Cooperativa Unidad Solidaridad Y Organización En la que Trabajé En mis últimos 25 años Y donde Entregamos Derechos Dominales A más de 200.000 Compañeros En toda la Patria Primero Me metieron En España Por Irán Con el Memulandum Por Irán Cuatro Meses Salió Un barquito En libertad Y después Me volvieron A meter Servicana Como dice El cable 1222 Al Wikileaks Este Por La protesta En la comisaría La boca Al día Que Asesinaron A Martín Sin Migros Cuento Todo esto Para decir Que Como si Esto fuera Poco Como dicen Los vendedores De los colectivos Ahora me vengo A enterar Que me espiaban Sí Me espiaban Que hacían Donde íbamos Donde íbamos Donde veníamos Con quien hablábamos Me espiaron En la calle Ahí Vi las fotos Con Lorena Mi compañera Fotos que Nos sacaban Para intentar Extorsionarnos Porque no sabían Que yo Ya tenía Un nuevo Estado civil Y había Constituido Una nueva Una nueva Pareja Me sacaban Otros Imágenes Y me grababan Me grababan En la cárcel Pero hay que ser Hijo de puta En la cárcel En la cárcel Un día Un día vi En la cornisa Como Majuel Mostraba Una charla Entre Adriana Alborny Abogado También Trabajador De esta casa Y yo Y hablábamos De nada Pero pasaban En una charla Hablando De nada Para decir Nosotros Los escuchamos Para mostrarnos Reflegarnos En la cara Su poder Por eso Ayer Nos salimos Con Roxano Matarolo De caras razón Y por supuesto El patrocinamiento De siempre De Adriana Albor Y presentarnos Como querellantes Decir A ver Vétennos Para Vétennos Todo ese material De inteligencia Que aparece En los medios ¿Cómo es que El gobierno de Macri Expiaba opositores? Por mucho menos Que esto Se cayó El gobierno De Richard Nixon En los Estados Unidos Un escándalo Esto nos llevará Finalmente A la mesa judicial Y que la mesa judicial Del patrismo Decidía Quién era perseguido Quién era espiado Quién iba preso ¿En algún momento Terminarán Todas estas deteniciones Como la que nosotros Padecemos ahora? Ojalá Sinceramente Ojalá Hoy puedo mirar Por la ventana Del balcón De la ciudad Y estar Encerrado En 60 metros De un departamento No saben Cómo han sido Volver a tener Mi libertad 16 veces 3 Más 4 A causa Bonilán 20 veces De mis piras De ser Conseguido Y enviado ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta mañana A mañana A mañana Como preocupante En esta cosa A mañana Yo todas las mañinas Tengo una puta costumbre Que es Que A Marcelo Longobardi Algunos dirán Pero Luis ¿Vos estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? No Lo primero que hay que Escuchar Cada mañana Como digo Siempre hay la gente En la derecha A ver ¿Cuál es la gente? El crimen Comunicacional En la que La gente Tóxica Por ejemplo Y te dicen Por ejemplo La revolución La revolución Se la presentan Como un gato aislado Por el pobre Un gato Un gato Ferenero La recepción La recepción Perdón Fueron problemas En el mismo El default Es un desastre ¿Y qué vamos a hacer? Porque Hoy Se vence Una nueva Pueda Y los interese No sé cuántos Millones de dólares Que yo Los vamos a pagar ¿Ustedes Se imaginan? ¿Saben qué? Son Informaciones Con olor A uintre Olor A plata Uintre Olor A plata Uintre Que utilizan Radio Mitre A Longobardi Y a tantos otros Como Radio Mitre Como Longobardi Para apretar En el Estado Argentino Tipos que Trabajan Al servicio Del dinero Mitre De la peor Que van Que Que Algunos dicen Que Que el campo Está enojadísimo Porque Las obras Crismeristas De la Tamp Por ahí De no sé quién Andan Atacando Los siglos Oles Es mentira Que todos saben Que mentira Que buscan Enardecer Por un lado A los sectores De la lista Más concentrada Y por el otro Enujar a la clase De ella Porque ella No hay Si de bonzas Rotas No lo hay Es mentira No hay nada Si no se les da Con eso Es en algún Igual Se ve En ese tipo De situación Es que Es que Es que Es que Es que Es que Algún día Pasará la peste Algún día Pasará la cuarentena Algún día Podremos Seguir construyendo Entre Argentina Y el planeta Que nos merecemos Queremos Que en esta mañana Vuelve a tener esperanza A decir Como decía Don Pablo Mi hija Yo voy a rezar Conmigo Hermano Vos hermano Hermana Compañero Compañera Y despido Donde seas Donde estés Que todos Volvamos a Suer Y construir En esa ciudad Para todos Con todos Sin nadie afuera Que tengamos El día Que tengamos El día Que tengamos Gracias por ver el video.